Empezamos a desarrollar esta gestión para terminar el día 15 de noviembre, el día de la inauguración, de un mural homenaje a los 44 submarinistas del ARA San Juan que han dejado la vida en el ejercicio patrio de la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur. En el recorrido de esta cantidad de meses hemos podido incorporar a diversas instituciones de la ciudad de Río Cuarto, principalmente la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de una resolución del Consejo Superior, gestión a través del Observatorio de Derechos Humanos de Mirta Ardomataris y hemos podido vincular al taller de mosaico artístico a través de su directora Carolina Marconi y el director del taller de arte y cultura del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Además del mural que vamos a inaugurar el 15 de noviembre, que es una obra de arte a gran escala, el proyecto cuenta con un desarrollo de carácter educativo también. Hemos estado con el sector educativo del municipio y hemos desarrollado reuniones con docentes y directores de escuelas de gestión pública, primaria y secundaria, donde hemos desarrollado también un proyecto, una presentación de un proyecto que tiene que ver con, a través de los docentes de plástica, darse un mural permanente en homenaje a los 44 submarinistas de la de San Juan en cada colegio y a partir de ahí desdoblar las aulas a través de las distintas materias para inocular el homenaje al alumnado.